¡Disfrutamos de Paintball de Venezuela! Primera válida 12.010 del Circuito Piper, Puerto La Cruz, Estado Suárez. Liga Venezolana de Paintball, hoy por Meridiano Televisión. Ya tenemos en la cancha la segunda partida de los equipos Vixens y Rangers. Cuatro equipos participantes de la División D2. En una próxima edición de Paintball de Venezuela, estaremos disfrutando de las incidencias de los equipos de la División D3. El Paintball como modalidad deportiva nace formalmente desde el año 1981. En Venezuela, a partir del año 1991, ha tenido un crecimiento sostenido, brindando la oportunidad a los venezolanos de practicar un deporte sano y seguro. Venezuela en estos años, hemos tenido la presencia de equipos en las ligas latinoamericanas, ligas norteamericanas y también nuestra presencia en las Copas del Mundo. Este año 2010, el ganador del Circuito Piper estará participando en el suramericano al significarse en Brasil. En las pantallas tenemos a Brian Short, este jugador invitado que participa en Los Ángeles Ironman. Su trabajo en este momento en el Bunker de la Culebra. Esta partida resultó con una carrera válida para el equipo Ranger. Dos nuevos equipos de protagonistas del Paintball de Venezuela en la cancha de Puerto de la Cruz. El equipo Fusion y el equipo Mantis. En esta partida se logra unir la experiencia del equipo Fusion, equipo con gran trayectoria dentro de lo que ha sido el desarrollo del Paintball tanto en Venezuela como en el exterior, en comparación con el equipo Mantis, un equipo de formación joven que está desarrollándose ya dentro de la división D2. Cada equipo participante está compuesto por tres staff. Uno que es el coach principal, que es el que se encarga de dirigir al equipo en el momento que hace su ejecución en la competencia. Los otros dos se encuentran dentro del pits, asistiendo a los jugadores participantes. De igual manera, cada equipo tiene la posibilidad de tener cuatro jugadores dentro del pits, que pueden ser sustituidos por los jugadores y practicantes en la cancha en el momento que el coach lo considere necesario. El equipo Fusion logra la primera carrera válida versus el equipo Mantis. Continuamos disfrutando de esta partida de Fusion versus Mantis. Recuerden, son siete minutos que se disponen para cada partida. Fusion en este momento ha logrado una carrera válida. En la distribución de los obstáculos de esta cancha de Puerto de la Cruz, el búnker de la Culebra fue el obstáculo determinante donde los equipos disfrutaban el punto a ganar. El equipo Fusion logra marcar a todos los jugadores desde el equipo Mantis. En el momento de colgar la bandera, el equipo Mantis cede el punto. Dos protagonistas nuevamente en la cancha, Mantis versus Rangers. El trabajo en este momento de los defensas, medios y delanteros. Los árbitros colocados en la cancha tienen la función de validar que en el momento que la esfera impacta al jugador, la misma haya manchado. Paintball X-Ball, bola rápida, es considerado el deporte más rápido del mundo. La modalidad practicante en este circuito Viper de 2010 es la PSP, Paintball Sport Promotion. Bandera colgada por el equipo Mantis. Y luego de toda la fase de eliminatorias previas, llegamos a la gran final. Los equipos Fusion y Rangers, en esta primera de tres fechas pautadas para este año 2010 del circuito Viper. El equipo Fusion también cuenta con un invitado de lujo, Nick Slowia, un jugador internacional que forma parte de este equipo venezolano en la división D2. Esta división se refiere a los mejores equipos practicantes de esta disciplina en nuestro país. La próxima semana, en Paintball de Venezuela, estaremos disfrutando de los equipos participantes de la división D3. Equipos que se dieron cita en esta primera fecha del circuito Viper de 2010 en Puerto La Cruz. Aquí el equipo Ranger en el momento que cuelgan su bandera. Una carrera válida. Todo estaba por decidirse entre estos dos equipos participantes, Fusion y Rangers, el objetivo llevarse la victoria. La liga venezolana de paintball presentes en esta primera fecha del circuito Viper. Comienza el trabajo de los diferentes jugadores en la distribución por los bunkers, con el objetivo de llegar al obstáculo central en el menor tiempo posible. En el momento que suena la chicharra, se da por concluido los 7 minutos de esta partida final. El equipo Ranger se lleva la victoria en esta primera fecha del circuito Viper de 2010. Buenas, le presento a mi Team Ranger. Les voy a contar la experiencia. Vivimos un torneo aquí en Viper, en Puerto La Cruz. Lo hemos disfrutado al 100%, excelente organización, excelentes lugares, excelentes personas. El torneo fue totalmente durísimo, el nivel demasiado grande. Tuvimos la visita de dos pros de Estados Unidos que nos apoyaron. Vivimos una experiencia con ellos y de verdad que, bueno, gracias a Dios quedamos campeones y estamos contentos por eso y por toda la organización y por todo el torneo y por todo el esfuerzo que hizo mi Team para lograr este triunfo. Un, dos, tres, ¡Rangers! La tabla de resultados de esta primera valia de la división de dos. Rangers se lleva la victoria. Fusion se ubican en una segunda posición y el equipo Vixens es tercero. Esto ha sido Paintball de Venezuela, hoy con la primera fecha del circuito Viper 2010. Próxima semana estaremos con la división D3. ¡Gracias!